¡Vamos a compartir el compacto! Las mejores jugadas de este primer tiempo. A los 8 minutos, penal para la Argentina. Pedro Ibarra, el encargado de definirlo con mucha tranquilidad. Y Argentina que tendría dos corners cortos. Y sería la noche, la tarde, de Pedro Ibarra, el jugador de San Fernando. Con esta arrastrada, en el primer corner corto, lograría desarmar a la defensa de Argentina. Cerca lo tuvo Lucas Camarero y después de esta buena incursión de Matías Paredes en el área. Ya arquero tendido en el suelo. Y Argentina que mostraba, con control de pelota, que tenía un mejor juego en cancha. Que era más que Chile, pero que le llevó bastante tiempo lograr el tercer gol. Sí, además, más allá de ese control, de estas oportunidades que estamos viendo, la diferencia la sacó en las jugadas elaboradas, como esta. Otra vez corner corto, otra vez Pedro Ibarra. Ya lo había adelantado Pablo Lombi. Vamos a apostar al corner de arrastrada, como lo hacen la mayoría. De los cuatro defensores argentinos, el único que no tiene máscara en este caso de protección es Lucas Argento. Ya lo hacen, le va a pegar Rodríguez, la salvada de Argentina. Y finalmente, el que estaba ejecutando el corner corto, logra definir. Fue gol de Chile, Jaime Sargi. El descuento chileno. Ganar Argentina, 4 a 1. Fue buena la atajada de González Rotter, sobre todo a la selección chilena. Y los delanteros en profundidad. Gran control de Tomás Argento, buscaba a Masili. Le va a quedar a Rossi, buena jugada de la Argentina, que puede terminar en un golazo. Golazo, golazo. Golazo de Mario Almada. La trajeron desde el fondo, la tocaron todos, absolutamente todos. Y finalmente, el goleador Mario Almada para el 5 a 1. En 17 de este segundo tiempo, la Argentina sigue goleando. Muy buena la jugada de Argentina. Quinto corto para el conjunto de Lombi. El encargado de servir ahora es Agustín Masili. En la detención, en la parada, como siempre, Matías Rey. En la ejecución, o Ibarra, o Matías Vila. Es Matías Vila, golazo. Golazo argentino. La clavó arriba el capitán, en la arrastrada. Sigue dando resultados, el método, a la selección nacional. Un nuevo gol en minuto 19. Desde segundo tiempo, el capitán Vila. La importancia de que le toca anotar a Matías Vila. Ya había probado una vez y no había funcionado. La chance, nuevamente Sargi, el ejecutante del servicio. Y va a llegar ahora, Cristóbal Rodríguez. El rebote y el gol. El gol chileno con Sargi. Le va a quedar a Rodríguez de revés al arco golazo. Golazo chileno. Ingresó Martín Rodríguez en este segundo tiempo. Y marcó dos goles. Ese séptimo puede llegar con un córner corto. El ida y vuelta del partido se ha tornado espectacular para los ojos del público, para los ojos nuestros. Ataca Chile hay gol, ataca Argentina hay gol. Ya llevamos seis goles en este segundo tiempo. Hace el partido algo espectacular. Argentina deberá aprovechar más las situaciones y defender mejor esos contraataques. Pensando en Bélgica, seis a tres la diferencia. Mirá, en cortos también la misma diferencia para Argentina. Ya lo ejecuta Aníbal, golazo de Pedro Ibarra nuevamente. El goleador de la noche para resolver, para volver a clavarla sobre la tabla final del arco. Para poner a la Argentina siete a tres, para golear, para festejar. Y lógicamente pensar en la clasificación. Esta vez a la derecha, muy fuerte. ¡No! 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 ¡No!